Chicos, BAM! Así de repente nos pasan directo Drakea, ¿estás por ahí? Ahora veremos chicos si está Drakea por ahí Ahí volvemos chicos Ya aparentemente estamos de vuelta acá arriba Sí, a veces y cada vez no Pero bien, por ese tipo de cosas siempre hay que tener cuidado con no estar dentro de la partida para no laggarla a nada como le pasó a Seedway, como le pasó a Rip el día de hoy, como le pasó a ayer a Mori Estamos 12-11 chicos como arranca esta partida Pyro 9 fue para encima, va a abrir con Gateway por supuesto Al menos eso es lo que estamos intuyendo ahí, Estefano No puede hacer demasiadas cosas en este mapa, un mapa conocido por los canon rayes, pero no, acá va a ser apertura de Gateway para MC y todas Most, Estefano no puede tomar una tercera rápida acá porque MC abrió con Gateway Entonces vos tenés que tener mucho cuidado Levantamos acá nomás chicos Saludos grandes al señor Drakea, ahí lo agarramos de vuelta con la llamada Hola, don Drakea, ¿cómo anda? Ahí chicos, lo vamos a escuchar nomás Hola, ¿se oye? Sí, sí, ahí está Sí, se oye perfectamente Y bueno, acá estamos acá I need you, I want you Le dice MC Estefano, te necesito Te quiero, le dice 16, 17, 17 Tenemos ya la hatchery que se le cambia para este muchacho Y veremos a ver ahora que ocurre 16, 18 estamos Y MC expandiéndose Por ahora, de verdad, sí Ninguno lina una base Nos acaban de Nos acaban realmente De sorprender acá los dos Va, no tanto Estefano, sino más que nada MC Que nos dijo Uy, la Forget ¡Pero! Le metió la Forget No, nada de eso De todos modos, Estefano, chicos No puede tomar una base Una tercera base rápida Porque si lo hace Se va a dejar extremadamente abierto Una Forget Van a ser dos gases para MC Estamos acá, 16 Es más, va por la tercera rápida No le importa nada MC, chicos Está cauteando todo esto MC, si encuentra la tercera Ya está Se activa el sentido arácnido De meter una Forget Y lo va a hacer nomás 21, 24 Ya sale en cualquier momento, chicos Estefano con tercera Rapidísima nomás Por ahora, chicos 25, 26 Veremos a ver Qué locuras salen por acá MC, chicos Va a liberarse este supply block Y va a seguir sacando unidades Cuando escotea la tercera Ya está A meter Gates, se ha dicho El timing, aparte de la Warp Que salió bastante bien Así que no No siento que MC No le guste Tener una excusa Para meter acá Un par de Gates Y meterlo en buen ataque Ya está Marge Y core Que salió Va directo hacia la trasera Estefano la va a pasar Bastante mal Entre un par de segundos Y cero más Y cero más Va a lastimar Bastante Esta hatchery Recordemos que nada más Tiene un trabajador Así que no va a perder demasiado Espero que le molesta Le molesta bastante La Queen Fuera de posición De todos modos Intuye que se van a venir Los Zerlings Y los pone contra la pared A los Celots Y ya está Ahora le va a costar De todos modos Cuidado con el Stalker Inmediatamente rodea al Stalker Buen Micro Sin embargo MC Lo saca Lo mantiene afuera Al Stalker Así que estamos 44, 45 Chicos Sigue con vida Dios sabe cómo Es Stalker 44, 47 MC Tiene que seguir Haciendo un poco de daño Acá Son Zerlings Las malas que acaba de forzar Y forzó solamente 6 larvas Que se gasten en esto Hace todo el día que puede Ya perdieron los Celots Ahora va a perder el Stalker También si es que sigue Pasando esto Por supuesto no puede acercarse Demasiado con el Margin Core Si no la Queen Lo va a poder golpear 46, 47 Estefano Aguanta el ataque MC Lo perdón Y no va por la Forge Pero ahora sí Agrega 3 gates más Si viene la Forge Chicos Como presión 43, 44 39 Por ahora Señor Trakea Ya tenemos el Olin Ahí en la En la punta de la lengua ¿Qué le va a pasar A estefano? En realidad no Porque vea 4 gases Va a tener en total Stargate ahí Ahí está Ahora esto ya Tiene más pinta De otra cosa Todavía no es un Olin Por parte de MC Con esto va a tener 4 gates O sea que todavía Todavía está bien Para las dos bases Todavía tiene tiempo De sacar una tercera A un ritmo Totalmente normal Estamos 65, 59 Chicos Unidades perdidas 2 para MC 7 para Estefano Pero ha perdido mucho menos Por supuesto Porque fueron Serlings De todos modos Acá aguantó Y ahora Estamos a punto De ver como se materializa Este pequeño timing push Acá de MC De todos modos Chicos Ya sabemos Que están dando Medio a tirones Acá del stream Eso es porque Bueno La señal de lo que Estamos viendo Está ligeramente a tirones Si no me creen Vayan al stream principal Lean el chat Del stream principal Y van a ver chicos Que dicen por todos lados Que anda con lag 70, 68 Guarida de fondo Chicos Que sale acá Para Estefano Si no Si la culpa lag Fuese mía Obviamente no me escucharía Ni a mí hablar Y acá Estefano Que busca entrar con estos Serlings A ver si puede agarrar algo Ve que no hay trasera Para MC Una trasera demasiado rápida Los forces No llegan en ningún momento Y ahí estamos nomás 88, 76 Boyd Race Que sale en para MC Por supuesto Para encarnarse de la Jucaracha Recordemos que Es una unidad con más DPS O sea con mayor velocidad De ataque Que todo el juego en realidad Tiene una velocidad de ataque De 0,5 Por ataque Hace 22 contra objetivos blindados Cuando tiene activado El Prismatic Alignment Un total de 44 de daño Por segundo de Blizzard Que eso es más rápido Y acá estos Serlings Pasaron a una pequeña fiesta No, lo frenó Buen force Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Con el Stargate Todo esto Mientras acá La tercera O sea que MC Está yendo directamente A la composición De Skytop De Boyd Race Y estamos 106-89 Chicos Estefano Ledemente se previo bloqueado Acá 1-1 De ataque a distancia Decaparazón Velocidad Tanto de Ovalor Como de Roach Y tenemos ya 12 targets más Van a jugar A la Gran Galicia Esto Bien jugado Acá el muchacho La verdad Me gusta la verdad Como está trabajándolo Pero Lo ves como que Va a seguir jugando así Tranquilo MC ahora Va a tomar la trasera Y va a esperar a Maxearse en Boyd Race En Fenix O pensás que Directamente Van a intentar Pushear y matar La trasera Porque Estefano Apenas se da cuenta Que va a hacer aire Va a tomar la cuarta Y va a intentar Meter un timing De mutas Eso es lo que yo Pienso que va a hacer Estefano Estefano Puede también Hacer una jugada Con su arrojos Vos en la posición De Estefano En el caso De que juegas Hacer Que harías A ver Yo de MC Me esperaría Porque no importa Lo que saque Estefano Si MC sigue sacando Boyd Race MC va a ganar Es así Aquí el que tiene presión Por hacer algo Es Estefano No MC Por lo que me sorprendería Mucho si MC Pushean el próximo minuto O así Prefiere Llegar antes A esa masa crítica De aire Que destroza Cualquier cosa Que saque el CER Aunque Estefano Tenga 7 bases O tenga el resto Del mapa Da igual Y acá estamos Todavía chicos Ya Tenemos acá En pantalla Justo En Jiren Locus Chicos 10 segundos de extra De vida Tienen las Langostas Que salen De los gestadores De los Swarmhows Tenemos ya El 2 De caparazón De ataque a distancia Junto con el Más 1 De rango Para las hydras Por lo tanto MC que hace Masea Boy Race Y saca Más 1 De ataque para A los mismos Recordemos que Agrega un montón Un montón De DPS La verdad Así que en cualquier momento Se va a poner Bastante difícil esto Miren lo tanto chicos Ya MC sale con esta Pequena puya Lo cranka Alicia A lo que masea Una unidad Y te gana igual Y ya Miren el DPS Que tienen Con Prismatic Canine Ben activado Obliga a cancelarla A último instante La verdad Bastante bueno Esto con esto chicos MC ya forzó Cancelar la cuarta base Y no es exactamente Lo que estamos hablando Si va Primero que nada Vaya Swarmhows O vaya Muta Para hacer el timing De Muta Para poder agarrarlo Antes de tiempo Que se masee Una buena cantidad De Boy Race Siempre toman cuarta Los Serms Entonces MC Sabiamente va a buscar Esa cuarta La logra nepear El más 1 Se va a terminar Chicos La cuarta está Gravemente retrasada Tenemos también La colmena en camino La verdad Muy bien trabajado Y MC se vuelve Solo nepa la cuarta Y se vuelve No se arriesga a nada No se arriesga a nada Eso es lo que estamos Hablando que Snipeó Se fue para atrás 81 66 Los trabajadores Ahora MC va a ver Si puso la cuarta En la otra posición Pero no la puso La volvió a poner En la misma posición Y por ahora chicos Seguimos esperando A ver Cuanto tiempo Dura esto 174 159 Una muy buena cantidad De gateways Que tiene acá MC Ya va a pensar En materializar Un push eventualmente Cuando tenga Una muy grande Cantidad de hydras Estefano MC Ya se va a percatar Eso Debo poner probablemente Un temple archives Ahí mismo fue Y lo puso Esta pena Se estaba diciendo eso Tenemos ya El más 1 De ataque Para las unidades Terrestres protos Carga para los celots Lo que le va a molestar Mucho Van a ser los huas Eso lo va a molestar Pero de sobremanera No más Mientras tanto 122 167 Muy bien trabajado La verdad Ya la colmena Se ha terminado Chicos Para Estefano Y MC Saca también Dark Shrine Bastante raro Esto la verdad Tampoco es tan raro No es que saque Dark Shrine Para sacar Muchísimos templas O nada Simplemente La partida Es normal Para sacar Dark templas Y ir a jarrasear Expansiones remotas De Estefano Y molestarle Y ahí estamos Chicos Una muy buena Cantidad de Boers Acá Que van a tener Que salir corriendo Inmediatamente Porque son Simplemente Demasiados En los Hiders Y los Sportcrawlers Estefano No está produciendo Nada más Que el Masterless De ataque En este momento Para sus tropas De rango Y lo vemos Focus A la gateway Entra a la natural Y donde están Los Boers Para salvar A la natural De estas roaches Van a buscar Primero la mejor Acá de la forja Muy bien trabajado Y ahora va a ir Directo hacia la base Principal Donde se puede encontrar No Se para las roaches Un paro en la natural Un paro en la principal Y acá va a matar La mayor cantidad De trabajadores Que pueda Muy Muy bien Trabajado Esto por supuesto La pregunta del día ¿Quién Castea conmigo Chicos? El señor Drakea Terran Conocido por jugar En el ASL Pro Series Y sacarle Battle Cruises A Vortex 174 171 Buenas posiciones Para dejar a roaches Estefano Aprovechándose al máximo Pero los armholes Entraron en una muy mala Posición Inmediatamente Fueron en el peado Por un par de Boy Rays MC sigue Con la mayor cantidad De supply En esta partida Y Estefano Sigue sacando Idras Y gestadores Mientras que MC Ahora MC Está sacando Las Tormi Los Argon Si Que va de Que va a diezmar Totalmente A las Islas Básicamente Conforme más se alargue La partida Peor Lo va a tener Estefano Y estamos Chicos 195 186 Sigue nomás Dándole Puro 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 Acá nomás A puro Boy Rays Y dentro de poco Ya con la tormenta Lista Ya va a poder Molestar Bastante Y lo peor Es que Le va a pasar Super mal Estefano Porque todo Lo que está Sacando Va a ser Contaliado Por lo que Acaba de sacar MC hace rato Recordemos que Un puerto A tres bases Puede Básicamente Hacer cualquier Tech Tree Y no le importa Ya la cantidad Que requiere Tiene el gas Suficiente Para poder Hacer Stargate Mira Está sacando High Tempr Está sacando Ya Coloso Está sacando Body Rays Con tres Stargate Ya sacó En un momento MC chicos Está muy bien Posicionado Acá Estefano La tiene Complicada Con una cuarta Base Nada más Por ahora Esta partida Parece que va a Terminar a favor De MC Aunque sea En papel Hay que ver De todos modos Como la Me crea Una vez que Lleguen En enfrentamiento Máximo Intenta hacer Contraataques Sacaba Lo Knighted Con un par De Zillots Pero Estefano Está plantando Bastante Defensa Estática En todas Suas Cuando sacas Tantos Warhorts Es una cosa Contra La que estás Es fuerza Que es a los Contraataques Y al juego Móvil Estefano Lo sabe Por eso Planta tantas Espinas Y esporas En todos lados Mientras tanto Chicos Sigue nomás Haciendo Acá Pura locura Tenemos El más Tres Attack El más Tres Decaparación Chicos Sale para Estefano Y la Pura locura Que sale También De MC Recién Ahora el más Uno de Armadura Minuto 18 52 Las mejoras Recién Están llegando Acá Para MC No es un Buen día Chicos Para hacer Una forja Protos Recordemos Que la Perdió Contra Las Roaches Y Todavía No se Siente Suficientemente Cómoda Y va Fleet Beacon A sacar Tempest Bueno Esta partida De dar Una hora Y media Me gusta Eso Me gusta Me gusta Bastante La gente Que pregunta Cuanto Es una En Dracma Cuanto Es una Rupia Chicos Acá Nada más Nos manejamos Con doblones Y con Escudos 198 197 Ya salió El blink Para la habilidad De traslación Por supuesto Para los Stalkers Y con La Con el Faro Va a poder Por supuesto Sacar Tempest Carriers Que si lo saca Se convierte En mi nuevo Ídolo Por supuesto Que por ahora Parece que no vamos a tener Nada de eso 196 195 Veremos Cuando ocurre Ese enfrentamiento De todos modos Stefano Sacó Vipers Perdón Entonces va Vamos a ver Que es lo que intenta hacer Chicos Los Vipers Tienen tres habilidades Primera habilidad Abduct Puedes abducir Una unidad enemiga La trae El suamogos Hacia donde está Si es una unidad Terrestre La unidad Tiene que Bajar Va a ser Abduct A los Fight Es lo único Que puede hacer Contra esta composición Si No le queda otra Porque la nube De reducir rango No sirve Contra aire Y contra los High Temps Tampoco Para las Storm Así es chicos Y este buen Contrataque a los Night En chicos Casi la deja ahí En coma El Hachiri Buenos Contrataques Están haciendo MC Todos modos Empezaron a llegar Acá chicos Las primeras Langostas Y lo importante Chicos Cerca de las Langostas Hay que sacar puro aire Para defenderlas ¿Por qué? Porque si sacas Tierra Siempre vas a perder Siempre empiezas a matar Una unidad Y las Langostas Son gratuitas No te conviene sacar Tierra Transición a puro aire Y listo La Golden Armada A ver que pasa 195 200 Entonces tengas Una buena composición De Body Race Tengas un par de Fenix Tal vez Tengas Carriers Tengas Tempes Vas a estar cómodo 195 200 Ataque por un lado No Se fijan A ver si hay una base En la otra punta Pero no encuentra nada Y MC Saca el más 3 De ataque Para la tropa terrestre Saca más uno de escudos Recordemos chicos Que la mejora de escudos Es mejor que la mejora De blindaje aéreo Blindaje aéreo Sabe que es lo mismo Que escudos Y nada más beneficia aire Mientras que escudos Beneficia todo Incluso también construcciones Por ahora chicos Sigue esto nomás 200 Esperando a ver Cuando arranca esto 124 Chicos La tormenta Hace ratisimo Que está terminada Ya tenemos Tempest Storm y Tempest En el campo de batalla Pathogen Glance Este paro creo que No sé realmente Que es lo que tiene que hacer Contra La composición que tiene MC Tiene que Buscar hacer un millón De cosas a la vez Porque Es muy difícil Frente a hacer un ejército Maxiado de protos Es que llegados A este punto de la partida Ya para que no sacar Todas las supers del juego Total quien sabe Neural Parasite 12 gateways Agrega MC Ya que está El banco de Estefano Es de 7 7700 minerales 3600 de gas Esto va a doler La verdad chicos Va a doler Y no hay duda 191 200 Que ya tiene la bola Todo poderosa De la muerte Si Tendría que atacar Pero A la cuarta de Estefano Donde no está el ejército Ahora para pillarle Mala posición Que es exactamente Lo que va a hacer Se manda nomás No puede estar atacando Absolutamente todo Buenos attacks Busca hacerlo Sobre las esporas No le sale bien No tenía parte Las Hyeras abajo Para poder eliminar Todo eso Y acá las Hyeras Están enfrentándose A esta expansión Mal idea Tormentas Por todos lados Mal día Van a hacer un Hyeras Están atacando Una cuarta base De un protos Chicos MC Continúa Arrasando Todo Porque obviamente Chicos Las langostas No atacan arriba Al menos ya Desde la beta Que no atacan nada Y sigue nomás 179 196 Muy bien Trabajado Y MC Por encima En su playa Hasta que Estefano Remaxe Pero en que Remaxe hará Estefano De momento O sea que 10 corruptos Corruptores Warhouse Tyra O sea que Estefano Va a seguir jugando así Solo que con algo más De corruptor Cosa que no me parece Muy buena idea Teniendo en cuenta Que los Boy Rays Con un buen Abduck 2, 3, 4, 5 Unidades aéreas Que casi pierde Buenas tormentas Sin embargo Pero ya perdió El Magic Core Ya perdió Un par de Boy Rays Los Abducks Están doliendo Bastante chicos Va a tener 3 habilidades Abduck Blinding Cloud Y la habilidad Y la habilidad de consumir A lo que haga 7 Abduck Así de nuevo Va a ganar la partida 173, 188 Estefano Con un buen banco En comparación Del que tiene MC Y MC Debería pensar Poner una cuarta Stargate Ahora Saca 6 High Time Blance Pero hasta las alturas La verdad es que Da un poco igual El banco que tenga Estefano Aunque lo tenga Mucho más superior Que MC El ejército de MC Simplemente no muere Lo acabo de decir Otra queda chicos Doble Spire Tiene Estefano Buscando la doble mejor aérea Para poder enfrentarse Cara a cara Con un ejército Que tiene Boy Rays Con Corruptors La gente que se imagina Cómo va a terminar eso No va a terminar Pero para nada bien Te recuerdo chicos Que los Boy Rays Hacen Sin mejoras 44 de daño Por segundo Los Corruptors Tienen una velocidad de ataque Que la verdad Da lástima Da pena 194 192 Y acá lo vemos Ya entrando A puro Arconte A puro Boy Rays Perfecto Ese Abduct Que lo deja Alhambra Z De las Spores Y también De los Corruptors De los Hygras Que estaban abajo Pierde gran parte De su ejército MC MC No está jugando esto Con la pasividad Que debería hacerlo Pierde una gran cantidad De unidades Y lo único que quedan vivos Son sus Tempests ¿Qué hace MC? ¿Qué hace? Drakega Explíqueme ¿Qué está haciendo este muchacho? Pues Así A simple vista Lo que parece ser Un suicidio Pero MC sigue bien Esa cuarta Todavía no ha muerto Así que no nos Extrañemos MC todavía no ha tirado La partida Chicos Recordemos que Tenemos un medidor De ver cuánto Spaghetti Se le sale De los posiciones MC Por ahora Está empezando a somar A lo que pierda Más unidades Se le va a poner Súper complicado Esto Los trabajadores No parece No parece que Estamos 1.30 La partida 47 para Estefano 59 para MC Y MC Esta vez ha sacado Stalkers Parece que quiere Tener algo De ejercito De tierra Para librarse De los Vipers La verdad es que No entiendo Aparte Miren esto En un segundo Chicos Abduct A la cuenta 1, 2 y 3 No No buscó Abduct Buena tormenta Abajo Chicos Si ustedes lo ven En diapositivas Nosotros también Así que no se preocupen Pasa Para todos Las diapositivas A Draka También le pasa Que lo está mirando Desde España Con una conexión Satellital También 129 195 MC Ya está maxeado Una cantidad De Tempes Que da miedo Bajando La defensa Estática De una por vez Y acá Cuando aparecen Las langostas El ejército terrestre No tiene absolutamente Nada que hacer A pesar de solamente Tener 65 HP Chicos Son bastante molestas Las langostas Estefano Maniobra Cuidadosamente Espora Espina Corruptor Hydra Preparándola Para el abduct Eventual A estas Tempes Que tiene un rango Extremo 199 199 Chicos Intente Intente Por donde Intente Atacar MC Se encuentra Locus Y tiene que Retroceder Y ya está Gracioso Estefano Cada vez Cada vez que tiene Que tiene que hacer Algo Recibe Acá Langostas Que de repente Empiezan a bajar Unidades Muy rápidamente Porque es la unidad Que tiene uno De los DPS Terrestres Más altos Del ejército Serg 194 174 Les mencioné Que son gratuitas Que son gratuitas También Así que eso También agrega Un montón Y siguen saliendo 3-3 Las mejores Chicos Aéreas Para Estefano Que quiere De a poco Corroer Acá Terminar Elocionando MC Lo va a hacer Si sigue así Está jugando Muy, muy, muy Pasivo Y muy bien ¡Ay! Esos Abdax Me durieron a mí Y todo lo que saca MC Recibe daño Extra De los corruptos Tempes Que son masivas Colosos Que son masivos Dios Lo mal que le está pasando Por favor Ya no le queda gas Se está Se está quedando sin gas Le está doliendo demasiado No tener esa quinta Ahora cada unidad Que pierda Le va a costar Muchísimo más Cada coloso Cada tempestad Le va a costar Básicamente Entra una fortuna Para remanchar Porque no tiene Ni 500 de gas Está muy, muy, muy Atrapado acá No tiene las mejores necesarias Para enfrentarse al ejército De Estefano Tenía una buena mejor aérea Pero ya Ha perdido la ventaja Que tenía Creo que más que nada El hecho de que No fue por un ejército Totalmente aéreo Sino que sacó Estos Stalkers ¿Para qué sirven Estos Stalkers En minuto 33 La partida? No van a poder nepear nada Estefano juega muy pasivo Y para bloquear Sacá otra cosa Sí La idea Me imagino que era Para snipear los Vipers Que seguían abduciendo Y tal Pero Pero es que Si tiene tantos One Horse En suelo Es inútil No puedes hacerlo Pierdes todos los Stalkers Cuando blinques Y por ahora Y por ahora chicos MC está en la partida Pero ya va a salir En cualquier momento Una partida que la tenía Prácticamente ganada En los libros De todos nosotros Ya la gente En la Wikipedia Había editado La partida Y apuesto Que la había ganado MC Pero no Estefano La dio vuelta Y ahora está Y ahora está En una muy buena posición Con un banco superior Aunque sean minerales Al de El señor Minchul Que ahora va a buscar Contraataques terrestres A puro Celots Warpea 15 Celots A ver si llegan más Estamos 179 165 Ya son Inmediatamente Fue un galeado Sacar a los Celots Y hasta ahí Llegó su suerte Y no van a poder hacer Nada más De todos modos Creo que van a intentar Acá romper La trasera Los pone en Hot Position Ahí tiene una idea Clara MC De todos modos Se lo ataca acá Por el costado Va a recibir Todas Todas las angostas Del universo Estefano Que va perdiendo Un par de unidades Nada más MC que va perdiendo Toda la ejército Domina lo que pegan Los corruptos Aunque tardan tiempo En llegar y golpear Cuando golpean Duele bastante La tempest Quedó gravemente herida Ahí 179 113 Y ahí está GG nomás Gana Estefano Después de minutos El minuto 35 Wow Que partida chicos Que larga Esa partida La verdad Grande como el solo La verdad Lo que aguantó Y qué lástima decir chicos Que se les cayó El espagueti ahí De los bolsillos Y parece que tenemos Un nuevo candidato Al King of Throws Del día de hoy ¿Cómo lo hizo? Por favor ¿Cómo? Apuro 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 Y nada más Tenía 4 Vipers No era que tenía Una gran cantidad De Vipers Era meter Abducir Con 4 Vipers Y Meterlos siempre Abajo Perdón Arriba De Sport Crawlers Muy buen trabajo Ahora dentro de un rato Vamos a ir a game Número 2 chicos Quédense ahí Nosotros ya Vamos a volver acá Con Trakea Estamos ya listísimos Pero sí La verdad que duele Bastante ver MC va a estar Bastante enojado con esto Recordemos que no metieron A Forge Cuando pudo hacerlo Sobre la tercera Y ahora veremos Qué es lo que ocurre Así que chicos Ahí probablemente Hayan querido ver La replay Por alguna razón MC va a estar Bastante monesto Con lo que ocurrió ahí Una decisión Bastante rara De Stefano Pensó que era No sé si leyó mal El Nexo No igual no lo pudo Darle mal El Nexo Fue Gate en 13 Nexo tarde Por supuesto Con consecuencia De hacer One Gate Nexo Stefano de todos modos Fue por esa tercera Rápida Y MC no lo atacó Muy raro ver Un MC que no No linea Cuando puede hacerlo En etapas tempranas De juego Porque sabe Que tiene mejor Micro Que su oponente Así que mientras tanto Chicos La gente que recién llega Que se pregunta Qué tenemos Para la semana que viene También Después de esta semana Una vez que termine Tenemos de todo Un poco Ahí lo ven Chicos Grupos De el martes De la semana Que viene Los de hoy Todavía continúan Por supuesto Tielo MMA Tails Mana Dimagadeshi Hasu Ops DuckDok Y recién La otra semana No La que le sigue Esa Tenemos A BabyNineRetorce En Huelmo Y después sale LucyFron El miércoles Acá arrancamos Chicos Con esta partida Así que Tenemos acá A EvilGinos Este Faro Que se enfrenta A MC De SK Gaming Al señor Minchul En NeoPlanet Es Mapa Que ya hablamos Contra aquella Que se puede prestar Un poco Para los Blinkstalkers Si bueno Son Terra No se comandarán En Xero Se form Los Blinkstalkers Contra Cerca Si te soy sincero Estamos Con el Observer Icicle De acá Entre nosotros Matchup Que si esta partida Llega a durar 35 minutos También Contra Kea Vamos a organizar Una cortada De muñecas Para todos Porque Ya dura Tanto tiempo Me hace acordar Esa partida Que casteamos Me acuerdo Con Zetemaki Que duró 59 minutos En Daybreak Que ya no sabíamos De qué hablar Habíamos hablado De todo Tuvimos que romper Cuatro vidrios Que tenían las butifarras De emergencia Porque ya no sabíamos Qué comer directamente Necesitábamos Una mini parrilla MC Paila en el 9 Sale a scautear A ver qué hace Stefano Inmediatamente Va a ser una gateway En 13 por supuesto Ahí la vimos Y en realidad Fue una gateway En 14 Para MC Spawning pool En 15 Para Stefano De lo tanto 15 15 Stefano Va a ir por la hatcher En 16 Probablemente Si lo están viendo En diapositivas Chicos No se preocupen Nosotros también Nos estamos viendo En diapositivas Como siempre Donde vemos Todo en diapositivas Chicos En el principal 15 18 Y MC Da una vuelta Y vuelve a ver Si encuentra algo raro En la base De Stefano Y ahora va por el nexo Chicos One gate Nexo Para Minchul Stefano Está a punto De ser cauteado Una vez más Y esta vez Va a encontrar Que no hay gas Todavía MC Por ahora chicos 20 18 La gente Está en el chat Mister Dactate Cucharón Lacote SC2 El señor Isles Que es el Hijo troll De Penita También tenemos Por lo supuesto A Penita Y a Charlie Que anda abajo CBO Saludos grandes Y para ustedes chicos Núcleos hidroeléticos Ya para MC Stefano Jugándola tranquilo Y en esta partida Game número 2 Vos pensás que MC Va a estar más agresivo O Stefano va a buscar Cerrarlo él Con algo como Maxiar Roches Por ejemplo Yo creo que sí Que MC Va a estar Más agresivo En la primera partida Intentó jugar A ese estilo De Boyles De Turslear Que ya Han hecho Protos Como Alicia O Crank Porque seguramente No han contado Ningún ser Que le ha hecho Una respuesta Eficiente Como Stefano Por eso se creía Que tendría ventaja Pero claro A MC No le gusta jugar así A MC Siempre le gusta muchísimo Jugar agresivo Acabar las partidas rápido No es una persona Que Tursle Mucho a tres bases Por eso ahora Supongo que ha visto Que el estilo De antes No solo no le ha beneficiado Sino que le ha hecho perder Pues que volverá A su estilo Más clásico Que se siente Más cómodo Así que yo creo Que sí que va a jugar Mucho más agresivo A dos bases Stefano buscando Proxys de MC No encuentra nada Por ahora Stargate Que sale para MC Chicos Y toma la trasera Stefano Stargate Y con las predicciones Y con las predicciones Chicos acuérdense Si piden predicciones A Stargate No importa el torneo Que sea Stargate En Twitter Les va a responder Lo antes posible Ayer me contaron Que saliste de fiesta Stargate ¿Es así? Saliste Saliste de farra Dirían por algún lado De farra Si se dice por aquí Precisamente Y si Wow Y se cae El stream principal Chicos Ya mismo Al stream principal A avisarles Que estamos acá Todos entre amigos Ya Vayan rápido Al stream principal Chicos Denle duro Ese chat Avisenle a la gente Que tenemos acá Por supuesto El mejor stream Del universo Que no se cae Bam Sons Ahí les avisamos Que pasen al stream Igual no La verdad que se nos cayó Para todos Así que no podemos hacer nada Pero bueno Se ha puesto todo Todo Se ha puesto todo Un seguro Ya pasaremos A de los rusos A ver Como lo hacemos acá Y los rusos Todavía están adentro De la partida Así que Bam Un momento nomás Muchachitos Que estamos acá Configurando todo Para poder pasar Al stream de los rusos La madre rusia Si que es fiable Que sus streaming Nunca se cae Ni nada Chicos Les avisamos Si totalmente Y acá chicos Estamos retransmitiendo El stream ruso Así que lo que vean Ahí todo escrito En cirílico Ya saben por qué Muchachos Pero acá No podemos Dejarlos ustedes Sin partidas Ahí lo ven 18 19 Estamos Neoplanetes Sigue nomás A pesar de que el stream Principal haya caído Nosotros estamos acá Firme Junto al pueblo Gracias a la gente Que estuvo ahí Avisándole a la gente Que pase A Rizakil Que avisó ¿Quién más ha avisado chicos? Rizakil ha sido el único Que ha ido A avisar a la gente Que pasen acá Por este stream Pero si Muchas 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 gracias 21 23 Stefano Contra MC Primera partida La ganó Stefano Dándole la vuelta De una manera increíble Y ahora Estamos en unión Planetes Con una trasera Cancelada Para Stefano La canceló Todo esto Y la gente dice Que se ve mejor Si por un par de segundos Se ve mejor chicos Después Vamos a ver Como sigue la cosa 24 25 Veremos que locuras Ocurren acá Saludos a Nihonle Saludos a Bachatita A Piexar También A Dectacubitus Hay un montón de gente Ahí en el chat También a Arcalimo Gracias chicos El Nexon Se llama Hexiv No está cirílico Tan cirílico Yo lo estoy viendo Aunque sea cirílico Bastante No se puede leer Son todo letras Romanas Por ese Hexiv Y a veras Cuando lo vuelva A clicar Drackeia Está sonando Como un robot Así que si te suena Alguna frase De algún robot Puedes decirla Ahí está Ha vuelto No MC MC está sacando El Stargate Atención El Stargate Chicos Se viene con todo 33, 38 Y si suena como Robot Drackeia Va a sonar increíble Lo que digas Así que si querés decir Tecno Logic Como cantar Alguna canción De gaspunk Podés hacerlo 35, 39 Es nuestro querido Robot Catalán Ya está Ahora sos el nuevo Robot Sos el Robot Catalán ¿Cuál sería La ventaja De un Robot Catalán Drackeia? Por favor Sé cuidadoso Con tu respuesta La ventaja De un Robot Catalán Sí Pues No sé Buena capacidad Para administrar dinero Ahí lo dijo Drackeia chicos 42, 49 Es como una mula Aparentemente MC Saca Un Oracle Inmediatamente Este Fargo Una tercera Bastante retrasada Y bueno Acaba de bloquear Ahí Está muy tranquilo La verdad Tenemos ahí Un montón De gente acá Que está por supuesto Diciendo que está Todo roto Por ahora Hay muchos exiliados En el streaming A ver si llevas a los mil Puede ser chicos Puede ser ahí Que lo consigan Sin embargo Dicen que estamos Repirando demasiado El micrófono Sí Nosotros somos fanáticos De respirar Y de hacerles sentir Nuestra respiración Estamos ahí con ustedes Diciéndoles Susurrándoles al oído MC Va a perder de nuevo 52 54 Sale chicos Sí Opaquín Por supuesto chicos Opaquín Y ahí Si escuchan tal vez Ahí a la gente rusa Casteando de fondo Va a ser muy 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 étnico El asunto Va a ser como ver Un documental 54 56 Una hora que le ganan A Queen en 1-1 Y lo sabemos Y lo tenemos acá La prueba viviente De eso Este hora que hay ganándole MC gana MC pierde El chat No se pone de acuerdo No se pone de acuerdo El chat El chat ahí chicos 56 56 Chicos Los suministros Siguen nomás 11 drones Lo que salió La verdad que no entiendo todavía Cómo Estefano Estaba quedando tan fuerte Atrás de tener Horacles encima Todo el tiempo Si no va a sacar Muchos más Ahora que Creo que ha sacado Solo dos Y ya está sacando Los fénices Es posible Que intente lo mismo Que la partida anterior Si Es posible Esto le va Porque ya tiene Un boy rate Si Y ahí chicos Ha vuelto nomás Ya está rompiendo Todo 67 70 Y por más que haya vuelto El stream en inglés Nosotros sabemos que Van a quedar un par de vibros Acá que se han quedado Perdidos 68 74 Le mandamos un saludo A la gente que apareció Y que después Bueno se fue corriendo Ahora pasamos De 900 a 600 Y así va a ir cayendo De vueltas A los números normales 68 79 chicos Buena misión Bien jugado chicos Bien jugado la verdad Con Con esa Spameada rápida Que tuvimos Volveremos en cualquier momento Al stream en inglés 79 89 Y acá la vemos Apuro Apuro Fenix Apuro todo Va a estar mandando Un par de ataques De todos modos Y lo que más me preocupa mucho Es saber la cantidad De trabajadores que ha matado A MC Porque en el horario Que cuando mató No terminamos de verlo El observador tampoco lo vio Por supuesto Y seguimos No sé pero No creo que lo suficientes Este fan ha sacado La tercera bastante bien Y está sacando La cuarta en el minuto 10 Y todo esto Sin parar de producir Rones y maslones Por lo que no creo Que MC haya conseguido Una ventaja económica Destacable Y ahí estamos chicos 89 112 Más uno sale Acá Para MC Drakega ya sentenciaba La ventaja económica O la falta De la misma Realmente De MC Estefano Sigue ahora Con una cuarta Atrás MC con una Tercera En vísperas Y es posible Que MC Intente lo mismo Que en la partida Anterior En esta partida Si que va a sacar Los Colosos Mucho antes Eso si Porque tiene La robo B ya empezada Pero al margen De eso Es posible Que intente Llegar a la misma Composición Que antes 101 126 Spire Que sale acá Para Estefano 7 roches Y la verdad Una Un puñado Un puñado De dólares Chicos Esto es lo que Está intentando acá Ganar con esto Estefano Un puñado De roches Y de hydras Estos Penis no pueden Hacer absolutamente Nada acá La gente dice Que hay lag Si chicos Hay un montón De lag Por supuesto Tenemos unos problemas Así con los Saludos europeos De Twitch De Europa Yo no estoy en Europa 101 134 Y acá lo vemos Nomás Spire 90% El ataque De Estefano Llega Revelection Sobre las hydras Esto le va a doler Bastante MC Porque no sé Cuantas unidades Tiene para defenderse De esto Y ahora vamos a ver En un momento 107 124 No Veremos La siguiente diapositiva Lo veremos La siguiente diapositiva Chicos Lo vamos a ver Aparecer 105 123 Esto está Más cortado No sé Que Cuando yo no se me ocurre La verdad Ningún ejemplo Para ningún cortado Chicos 70 113 Más cortado Que un café Bam D D D D D D D